Me llamo Juan, soy encargado de Café Bar Oasis... ...y este año mi tapa es ibérico con salsa de naranja Gin 1947. Mi tapa está elaborada con abanico ibérico... ...va compuesta por una salsa hecha con ginebra de naranja 1947... ...lleva un poquito de tempura de verduras y algunas especies... ...yo creo que hay que venir a probar mi tapa... ...ya que está elaborada con ginebra de aquí en el pueblo... ...como es la ginebra de naranja 1947... ...y que tiene una buena elaboración. Invito a los fontaniegos y a todos los ciudadanos que vengan de afuera... ...a que hagan la ruta, pues ya que es un buen escaparate... ...para poder presentar los productos que tenemos en los bares de aquí de Fuentes. ¡Suscríbete al canal!